Pongan atención señores, la historia de un gran amigo Nacido en Gautla, guerrero, de todos muy conocidos El gobierno lo buscaba, porque lo traía en la lista Él estaba denunciado porque era contrabandista Dos veces los federales lo agarraron en su tierra Él era un hombre dragado, se les pudo como fiera Con su místola en la mano, decía muero donde quiera Este lodo a pañapasta de la cabeza se jugó No utilizaba dinero, solo su puro valor Al poblado de Acaplán, ahí se fue como a visitar Le pagó un viaje a Laurel porque era contrabandista Lo echaron a la caseta y un compañero llevaba Traficaban de la buena, iban rumbo a Cuernavaca Tomaron la camioneta a Laurel de Malcorazón Pasando el río de la sala, la tragedia sucedió Le tiraron por la espalda, que agonizando cayó Agonizando Mateo, sacó una pistola a la escuadra Ahí le disparó al tropeo para ver si se vengaba Así terminó la historia del señor Mateo Arellano Adiós mi esposa y mis hijos, mi madre con mis hermanos En el peine de doméstimo Estadóis mi esposa y mis hermanos